Hoy es Dernes y es día de jugadas de la semana número 51 ¿Por qué pidió 51? ¡Pidió una buena idea! ¡Sí! ¡Buena idea 51! Siempre auspiciado por Cialf Pensó indumentaria deportiva, pensó Cialf que siempre está acá con nosotros Dando una hermosa indumentaria, miren, miren qué hermosa, está muy buena la indumentaria Así que, señores y señores, gente que nos está mirando, arranquemos, jugada de la semana que está buenísimo Y, señores y señores, jugada de la semana número 51 Con el estreno acá, ya de Lomas El Mirador, este 2006, Luciano Hobbit, un zapatazo, una linda cobranza de FAO Con mucha potencia en centro del arco, que fue, básicamente, inatajable para el arguero del equipo rival El número 2 es Matías Mastro Giacomo, este 2006 de Argentina y Matadero es una jugadita ensayada Cobranza de corner, Matías que recibe allá en el centro y de primera toca rastero contra el palo Anotando un golazo para Argentina y Matadero Y pasamos para el número 3, que también es un estreno de club Es Benjamín Gádica, 2013 de Agronomía Estrenando Agronomía acá con nosotros Y una jugada bastante colectiva Bastante colectiva Quien no logro entender si Benjamín es el número 8 O quien finaliza allá de adelante Igual no importa, porque es un jugadón Un jugadón Arranca acá con el número 8 Y amaga el defensor Hace el toqueteo de otro lado Vuelve a recibir Y cuando finaliza, hay el desvío Que por ahí es Benjamín O por ahí Benjamín es el otro Lo importante es que fue un golazo Y después, ya se viene el número 4 Bruno Lucas de Almirante Brown También, una jugada típica de Bruno Que ya estuvo acá Porque está siempre muy atento, muy atento a la jugada Bruno Ahí hubo el zapatazo El arquero que deje el rebote Y quien estaba ahí esperando Bruno, para finalizar y anotar para Almirante Brown Y el número 5 para cerrar esta primera parte Es Ciro Morán Vesquim 2010 De Opois de Saavedra Una atajada Fantástica En este penal Muy bien para Ciro Cerrando esta primera parte Bueno, esas fueron las primeras 5 jugadas Vos ahí tenés Botón Facebook Abre la listita Elegí Votá Y si no quieres votar en estos 5 Sigamos Porque ahora les tengo el gran ganador del episodio 50 A ver quién fue el ganador Felipe La Marquesina 2010 De primera junta Felicitaciones Mi amigo Ponete en contacto con Brazucas Por mail O por Whatsapp Vas a venir Buscarte tu ventana Vamos a sacar fotito Vas a pasarla muy bien Y obviamente Seguimos Seguimos Porque hay 5 jugadas más Y esta segunda parte está mejor Todavía que la primera Arrancamos con el número 6 Damián Petit 2010 De Ferro Con este Golazo Este Golazo Un zapatazo Que casi llega al ángulo Inatajable Para el arquero Ya desde la lateral Ya cayéndose Pero Un Golazo El número 7 Es Lautaro Herrera 2011 De Opois Que hace una arrancada Una arrancada En carrera Ve al arquero Y finaliza Ahí con la puntita De los botines El número 6 Para anotar para el Bois Y después Ya vamos con el número 8 Mateo Massa 2011 Estrenando Conciencia y Labor Y un golazo de falta Mira la distancia Señoras y señores Mira donde la pone Un golazo Para Mateo Estrenan acá Así se elabor Con este 2011 Y pasamos al número 9 Lucas Romano 2012 De Pedro Lozano Y un golazo Recibe Y toca En la salida De alarguero Toqueteo Ahí Despacito Muy sutil Y para cerrar Tenemos a Tiago Rajo 2012 De Hems Y una jugada Muy linda Desde el 2012 Recibe Lateral Toqueteo de cabeza Recibe Tiago Y toca En la salida De alarguero Cerrando Estas jugadas Número 51 Bueno gente Estas fueron Las 10 jugadas De este episodio Del número 51 Así que A votar Ahí abajo En los comentarios Hashtag El número Del video Sí Solamente YouTube Y Para todo siempre Ahora Comparte el video Dale tu me gusta Porque eso Ajuda mucho A seguir haciendo Eso acá Para ustedes Esto es Para ustedes Y Que más Que falta Obviamente Les tengo que decir Que falta Como enviar tu video Hashtag El número Del video No Me mandas Por mail Por mail webmaster.com.ar o entonces para el numerito que aparece acá en pantalla, que es un Whatsapp dale, me lo mandas te espero acá la próxima semana puede ser y compartimos compartimos este espacio juntos, bueno entonces deja tu like dale tu me gusta comparte y seguimos allá en Instagram y todas las otras plataformas dale, bueno les mando un saludo muy grande un beso enorme, hasta el lunes Chau!